... Canal 10 Televisión se desplaza hasta este punto del litoral... ...del municipio de San Miguel de Abona... ...porque nos cuentan que muy pronto comienzan... ...y las actuaciones de mejora de todo este litoral... ...el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de San Miguel de Abona... ...colaboran, se coordinan para trabajar en las actuaciones... ...de este punto de la costa del municipio de San Miguel de Abona. La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias... ...ha concedido al Ayuntamiento de San Miguel de Abona... ...una subvención de 800.000 euros... ...destinados a ejecutar las obras de acondicionamiento... ...de la playa de San Salvador... ...la actuación, que cuenta con un presupuesto de 2.600.000 euros... ...de los que 1,8 son aportación municipal... ...tiene como objetivo mejorar este espacio costero... ...dotándolo de mayor atractivo y fomentando su conservación. ...un total de 2,6 millones de euros... ...y lo que pretendemos al fin y al cabo es acercar esas zonas de baño... ...a la gente, tanto visitantes, vecinos, residentes, turistas... ...para que todo el mundo pueda disfrutar... ...de una de las mejores zonas de baño de San Miguel de Abona... ...para ello lo que vamos a hacer hincapié es en la mejora del espacio... ...y de la calidad ambiental... ...para desde el punto de vista de la ordenación y la planificación... ...mejorar el paisaje... ...en definitiva lo que vamos a ganar es en calidad... ...para que todo el mundo pueda disfrutar de esta actuación... ...y además va a servir como revulsivo para generar empleo... ...en un momento de recuperación a corto plazo... ...y a largo plazo va a hacer que San Miguel de Abona... ...sea un destino mucho más competitivo a nivel turístico. Fundamentalmente hay dos cotas en la intervención... ...una a mayor de 3 metros y otra a inferior a 3 metros... ...lo que se pretende con el proyecto es juntar estas dos cotas... ...generando un paseo marítimo que permita disfrutar... ...a lo largo de todo el paseo marítimo... ...una longitud aproximadamente de 300 metros... ...una zona más corta de 100 y otra que queda... ...al lado de 200 metros cuadrados... ...la playa tiene 20 metros de ancho... ...y se estructura en tres zonas... ...la parte digamos alta del paseo... ...la parte intermedia donde se va a hacer... ...una regeneración con las plantas autóctonas... ...y adaptadas al medio marino... ...y la parte más baja donde se va a mejorar la calidad de la arena... ...para que tenga un mayor disfrute... ...y que la gente pueda gozar de una buena playa en San Miguel de Agona. Sí, sí, al final la colaboración que tenemos es financiera... ...en este caso, quien se encarga de ejecutar la obra es el ayuntamiento... ...y es muy positivo hablar de esta colaboración... ...de la buena colaboración entre administraciones... ...pues porque cada uno ponemos de nuestra parte... ...de lo que se trata es de sumar entre todos... ...al final el alcalde me trasladaba... ...de que ya se había adjudicado la obra... ...y estamos esperando que la contestación de costas... ...a una licencia que ya se había otorgado... ...que lo que se pretende es... ...lo que se ha hecho es solicitar su ampliación de prólogas... ...para poder empezar las obras... ...y según el alcalde podemos empezar en el próximo mes... ...y a la espera que damos. Por supuesto, el municipio de San Miguel... ...es un municipio inminentemente turístico... ...un municipio que además tiene y muy cerca... ...de donde nos encontramos... ...dos campos de golf, un puerto deportivo... ...y lo que no puede ocurrir es que un municipio turístico... ...le dé la espalda al mar... ...con lo cual nos encontramos con un proyecto... ...de más de dos millones y medio de euros... ...donde el gobierno de Canarias ha aportado 800.000 euros... ...para embellecer esta playa... ...embellecer desde la accesibilidad... ...zonas para tomar el sol... ...incluso acondicionar lo que es el propio callado de la playa... ...y que sea de arena... ...de manera que al final embellezca... ...sea un reclamo turístico... ...y también pues al final sirva para dinamizar la zona... ...que tenemos numerosas plazas hoteleras... ...más de 5.000... ...pero necesitamos mirar al mar... ...y además hacer unas playas sostenibles y accesibles... ...que puedan disfrutar no sólo los visitantes... ...sino también la propia población local. La actuación contempla la mejora de la instancia... ...de los usuarios de la playa... ...a través de la aportación de arena... ...generada a partir del machaqueo del propio callao de la zona... ...la construcción de nuevos accesos peatonales... ...y el acondicionamiento ambiental... ...de los espacios comprendidos... ...entre el paseo y la playa... ...con especies propias del ambiente marino... ...y la dotación de los servicios adecuados... ...entre otras actuaciones... ...que se abordarán respetando... ...la integración en el entorno natural... ...y la conservación de los elementos... ...de interés ambiental de la zona. San Miguel de Abona lleva muchos años esperando por una playa... ...para satisfacer las demandas de sus vecinos... ...y de potencial turístico que tenemos también... ...que tenemos más de 5.000 camas... ...a día de hoy... ...hemos luchado muchos años por la playa de San Blas... ...ha tenido un montón de impedimentos... ...desde costas... ...de trámites medioambientales... ...por lo tanto teníamos que buscar una solución... ...de acercar al mar a los vecinos de San Miguel... ...aprovechando la belleza de nuestra costa... ...había una posibilidad de acometer una playa que tiene... ...que me da sus accesos... ...la calidad de su arena... ...y lo que vamos a intentar... ...con este acondicionamiento de la playa de San Salvador... ...yo tengo la esperanza que el próximo verano... ...los vecinos y vecinas de San Miguel... ...tengan un lugar apto para el baño... ...el supuesto de la obra son 2.400.000... ...se ha adjudicado ya recientemente... ...por 200 millones de euros... ...y de lo cual pues afortunadamente... ...hemos contado con la acuación del gobierno de Canarias... ...que aporta 800.000 euros... ...y el resto pues será aportación municipal... ...y también el Ayuntamiento se encargará... ...de la ejecución de las obras... ...que ya digo, espero que se inicie en el próximo mes... ...y que se terminen pronto también... ...porque ya sabemos que las grandes obras... ...también tienen sus dificultades... ...como te decía, tenemos unas 5.000 camas... ...a día de hoy reconocidas, turísticas... ...y no se entiende como un tipo turístico... ...pues tengan que desplazarse hacia otros núcleos... ...como los cristianos, Adeje o Olmedano... ...para satisfacer sus necesidades de baño... ...creemos que estamos haciendo actuaciones importantes... ...en el litoral, estamos mejorando el charco de alquiles... ...estamos mirando el paseo del litoral de San Miguel... ...recientemente se mejoró el paseo de San Blas... ...y tenemos la idea de ir mejorando los lugares... ...cercanos al mar... ...si puede ser a través de actuaciones... ...para que la gente salte al baño, pues mucho mejor... ...esa es la idea que tenemos... ...seguir trabajando en el litoral... ...y tenemos un apoyo fuerte fuerte... ...para invertir en la zona". La actuación en San Salvador se divide en dos fases... ...que se pueden ejecutar de forma independiente... ...y que consisten fundamentalmente... ...en la mejora y regeneración espacial y ambiental... ...a través de la ordenación y regeneración paisajística... ...para favorecer el acceso a la costa... ...y disfrutar del litoral de una manera sostenible. Las actuaciones, las obras, los trabajos... ...que se van a llevar a cabo en este punto... ...de la costa de San Miguel de Abona... ...comenzarán muy pronto... ...según apuntan fuentes municipales. ¡Gracias! ...